Mira que no... Mira que no sea... Ojo aquí que se viene la Vallejo, la tiene Mena. A ver la Vallejo que quiere tercero. ¡Oh, gol! ¡Gol! ¡Gol! Yorleis Mena para decirnos que la Universidad César Vallejo lo está ganando 3-1 a Cusco FC en esta fecha final del clausura. Una vez más clarito, Jairo Vélez para distribuir el pase a Mena que se había perdido varios y que le habían anulado un gol discutible, ven, discutible. En el anterior sacude Mena, pone 3-1. Hermanos, había muchísimo que hacer y se ha hecho frase vallejiana para el triunfo del cuadro poeta. 3-1 frente a Cusco. Tiene sabor continental. Tiene sabor continental.